Buenas tardes, mi nombre es Angélica Suárez, hoy me encuentro aquí en el Hotel Dan Carton en un módulo de coaching ontológico con un coach maravilloso, César Fernández, del cual he tenido muchísimo aprendizaje. Estamos con un equipo maravilloso, con un equipo excelente, llevamos dos días aprendiendo y quiero contarles que llevo aproximadamente dos años en el mundo del coaching, ha sido una experiencia totalmente valiosa en mi vida, ha significado bastante y me ha aportado muchísimo. El coaching ha sido un proceso de aprender, un proceso de transformación, de conocerme a mí misma, de saber qué hay dentro de mí para luego poder trabajar con otras personas. Mucho aprendizaje. El hecho de ya haber realizado el proceso nos indica que ya hemos tenido un aprendizaje. Me lo sé todo y creo que aun cuando se desfacilitador, se está en condición de la declaración no sé y es un aprendizaje continuo, aprender, reaprender, aprender de cada uno de ustedes y estar dispuesta a vivir nuevas experiencias y a aportar y a recibir. ¿Cuántos años tienes, Magélica? 23. 24. o 250. 250. 2. 250. 250. 300. 75. 80. Gracias.